El Centro Comercial Abierto de Tarazona vuelve a cerrar el periodo de rebajas de invierno con tres jornadas de stock, este viernes, sábado y domingo. La mayoría de comercios participantes son del sector de la moda, hombre y mujer, joven, niño, moda íntima, calzado y complementos, pero también se podrá comprar en tiendas de deporte, perfumerías, ópticas o muebles. Todos los socios que participan en esta cita tendrán un cartel identificativo en su escaparate. Comercio pequeño, grandes rebajas, grandes oportunidades, seguimos manteniendo la misma calidad, mismo servicio y creo que es importante seguir diciendo que somos las mismas gentes que estamos día a día con nuestros clientes. Van Tierra se suma a esta nueva iniciativa y sigue colaborando con la Asociación de Comerciantes, Servicio e Industria y decir que hay de todo tipo de establecimientos. Los comercios es un antes y un después, seguiremos con la nueva campaña de Primaria Verano y por lo tanto es imprescindible saber que es misma calidad y precios impresionantes. Van Tierra ha decidido sumarse otra vez a colaborar con la Asociación de Comerciantes colaborando con un sorteo de cinco premios de 50 euros que aparecerán aleatoriamente en los TPVs cuando el cliente pague con la tarjeta de Tarazona, la visa Tarazona. Sobre todo pedimos que tanto los comerciantes como los clientes se fijen en sus tickets porque ahí aparecerá premio 50 euros y eso será la manera de poder identificarlos. Los 50 euros se sumarán al saldo de la tarjeta para que puedan consumirlo en los propios establecimientos. Serán 26, uno más que el año pasado, los comercios que ofrecerán este viernes, sábado y domingo grandes descuentos en sus propios locales. Porque hay que apoyar a la ACT porque estamos todos los comerciantes luchando por un comercio en Tarazona que dé a los clientes un buen servicio y porque hay que dar salida a todos los productos que no se han vendido en temporada. Pues eso, le pido a la gente que se anime, que se dé una vuelta por Tarazona, que entre a los comercios y que se pueda aprovechar de los precios estupendos que hay para darse un capricho, para comprar para la próxima temporada. El domingo por la mañana los comercios participantes en el stock abrirán sus puertas a partir de las 11.